¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se está? ¡Woooh! ¡Arriba, Doxa! Con esta... ...contemplación para Doxa de Puebla, los saludables. ¡Woooh! ¡Ya! ¡Ya, cabrón! ¡A huevo! ¡Échale! ¡Arriba, cabrón! ¡De respiración! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡A huevo! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Si working on me! ¡Ay, puede ser! Gracias por ver el video. 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 Gracias.